Amigos como estan espero que esten bastante bien yo estoy pues yo estoy bien estamos en un nuevo video para el canal que estamos en la actualización de las 0.10.0 minecraft poke edition que acaba de salir a las 6 a las 6 sin punto o 6 20 se podría decir y pues es una actualización muy estable la verdad que que pues se podría decir que es la más estable de las versiones y pues llama ya me cansé un poquito de tanto de tanto grabar uno no de grabar de grabar disfruto grabar para que ustedes disfruten de mis vídeos porque ya me cansé bueno porque pues no agregan cosas ya ya quiero que agregan que agregan un bloque en siquiera un bloque de que no sirva pero que agreguen algo porque bueno porque algunos suscriptores o algunos youtubers tal vez tal vez ya se hayan cansado también como como yo se podría decir porque bueno porque algunos también se hartan de desesperación de que no agregan nada pero sea sean paciente como yo como yo bueno porque bueno porque en la 0.11 supuestamente ya van a agregar cosas a eso se dedicarán ahorita ya solamente están corrigiendo bugs y pues se podría decir que esta es la versión más estable y los los bugs que corrigieron que por por ahí hoy que fueron de la cama en del luz la ilustración algo así de de la iluminación de iluminación iluminación del del sol y de los shoulders que no se podrían hacer del pro launcher del pro bueno bueno amigos yo siempre dejaré en la descripción para que descarguen para que descarguen la 0.10.4 y disfruten esta versión como lo disfruto yo bueno de la versión 2.3 la estoy buscando no se desesperen y pues si ya pasó horas y estás viendo este vídeo pues ya está bueno chicos me despido yo soy minedroy y nos vemos hasta la próxima adiós y y y